Amigos, ahora estoy con un amigo querido que respeto mucho y que tiene un trabajo maravilloso, envidiable para todo mundo, pero no saben las felpas que se ponen, los cineastas, ¿verdad? Estoy con Gémele. Oye, a ver, bueno, estamos aquí para hablar de tu trabajo. Él ahorita nos va a platicar, ha hecho un documental maravilloso, pero bueno, entre otras muchas cosas, pero platícalo un poquito a la gente primero de tu historia. O sea, entiendo ahí de lo que yo leí. ¿Y estudiaste en Nueva York cine y fotografía? ¿Más de 100 documentales llevas dirigidos? Más o menos. Pues guau, oye, a ti corta edad. A ver, cuéntame un poquito de eso, a ver, de ti. Pues estudié cine en NYU, que es una muy buena escuela, la New York University, en los ochentas, terminé en los noventas. Grandes maestros nos dieron clases, Scorsese nos dio una plática personal, un masterclass, platicamos con Michael Douglas, con Spike Lee, Ernest Dickerson, Barry Sonnenfeld, que son directores de fotografía, directores. Me acuerdo que vimos Boonstruck. Vino Cher, vino los productores. Conocimos gente maravillosa. Conocí a Robert Wise, que es el director de West Side Story, y de Sound of Music, que yo crecí con esas películas. Y es un director que en esa época ya no había hecho nada más, pero ya estaba viejito. Pero para mí conocer a Robert Wise era, bueno, un privilegio. Y me acerqué y le dije que me cambió la vida. Un viejito me dijo, ah, thank you, thank you, thank you. Ah, de veras. Pues ya estaba más viejo. Pero fue muy agradable. Spielberg hizo Schindler's List. Él había estado alejado de su judaísmo, bastante alejado. Porque creo que de niño fue buleado por ser judío en una comunidad, creo que en Cincinnati, pero no hagas caso, que lo buleaban por ser judío. Entonces se alejó. Pero muchos años después, como que se acercó al tema y dijo, quiero hacer Schindler's List, es un buen libro. Creo que le tomas con Ili. Entonces entrevistó a esta gente, bueno, hizo esta película. Y a raíz de Schindler's List muchos sobrevivientes se le acercaron y le dijeron, no, 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 es que mi historia es mucho mejor. Es que te tengo que contar mi historia. A mí mataron a toda mi familia. Vimos esto. Entonces él dijo, no puedo hacer 10 Schindler's List. Es muy caro. Muy fuerte la película, verla es tremenda. Sí, muy fuerte, claro. Y va a estar viendo un tema real. Entonces él dijo, ¿por qué no hago entrevistas en vídeo profesional en Metacamp de los sobrevivientes del mundo y que cuenten sus historias? Entonces abrió el Shaw Foundation en Los Ángeles. Entonces estuvieron buscando fotógrafos. Bueno, supongo que la realidad supera la ficción, ¿verdad? Con todas estas historias de la vida real. 100%. No, bueno, yo te digo, porque yo las entrevisté. Una cosa es terrible. Sí, sí, es perlumente. Es perlumente. Entonces estuve fotografiando como 30 testimonios en México para su fundación. Y se las mandé. Nunca lo conocía él personalmente. Me llegó un diploma, agradeciéndome con mi nombre, de Primado Poder. Lo tengo enmarcado. Y me dio mucho gusto participar. Oye, ¿crees que es una profesión de la que sí se vive? Porque todo mundo es, de verdad, eso y tener un restaurante, todo el mundo quiere, ¿no? Yo quiero hacer cine, ¿no? Yo quiero tener un restaurante. Y cuando le haces las cosas sí te das cuenta que no hacen chilamiona, ¿no? O sea, es complicado. ¿Es fácil vivir de esto? No, para nada. ¿Verdad que está, canijo? Súper difícil, muy complejo. Muy complejo. Y mira que ya vemos nombres en Hollywood y en los Oscars de mexicanos que nos da mucho orgullo, mucho gusto. Porque además yo creo que hay un gran talento. Pero sí creo que en México, como tal, la industria es un tema, ¿no? O sea... Bueno, esos son uno de mil. Así es, por eso digo. El Chivo y Cuarón, Iñar y todo. Son así, ¿no? Es muy difícil. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando yo iba a estudiar cine, desde chavito quise estudiar cine. ¿Sabes qué película? Me atrapó Joss, Tiburón de Spielberg. De veras. Es una joya, Tiburón. Es una joya. ¿Por qué, a ver? Me revolucionó el lenguaje cinematográfico. ¿Por qué? Porque tuvieron muchos problemas técnicos en la película. El tiburón no servía. Por eso digo, porque el tiburón se veía medio falso, ¿no? Se veía medio falso y no servía, pero estaba hasta el 75. Sí, claro. Es otra tecnología. Pero de hecho dicen que en el set se oía todo el tiempo el walkie. The shark's not working. The shark's not working. Imagínate. No, está funcionando. Me falta un colmillo. Lo que hicieron es Spielberg, tanto de jugar con la cámara subjetiva, como si fuera el tiburón que se está moviendo, ¿no? Entonces ves el tiburón entrando por el agua. Esto es lo que no habían considerado y revolucionaron el lenguaje con estas cámaras subjetivas. Oye, salimos espantadísimos. Espantadísimos. Sí, sí. Ya no te querías meter ni al mar. Al mar de una mía que no se metía a la tina. No manches. A la tina. Oye, la gente estaba realmente aterrorizada. Sí, 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 sí. Fue un poco como Carrie y estas, ¿no? Que se quedaron como en la memoria colectiva, así como de terror. Exactamente. Es muy cargilloso. Es fuertísima. No, no, yo no la puedo ver. ¿Sabes qué hago? Le quito el audio. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú ves una película de miedo y le bajas al audio, te espantas menos de la mitad. O sea, el audio es importantísimo. Claro, claro. Importantísimo. Esa es una historia interesante. Cuando Spielberg fue a platicar con John Williams, que es un músico, él dijo, ¿qué me tienes? Y entonces se le puso, eso es lo que tengo. Tu, 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 tu. Entonces Spielberg se trataba de la risa. Dijo, no, 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 en serio, ¿qué tienes? Entonces le dijo, no, 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 eso es lo que tengo. Te voy a explicar, porque es algo muy primario. El tiburón es muy primario. O sea, es como, o sea, es antiguo, ¿no? Sí, sí, claro. Es primitivo. No, bueno, claro. Yo soy un animal que admiro profundamente. Bueno, yo a todos, pero lo que es el tiburón, el cocodrilo, las tortugas y los elefantes, dices, wow, no, de veras, ¿eh? Sí, claro. Almas han sobrevido a nosotros, que eso es lo más increíble. Oye, a ver, volviendo al tema, porque ahorita quiero entrar a tu película, pero fíjate que te voy a hacer bien franca. Yo cada vez que veo una película que tenga que ver con judíos y con holocausto y con Auschwitz y con todo esto, yo de verdad salgo diciendo, híjole, por eso hay esta separación, ¿no? O sea, yo salgo absolutamente indignada, es decir. ¿Por qué separación? Pues separación de algún modo, en cuanto yo siento que el judío en realidad también se separa un poco, ¿no? O sea, en este sentido de estar tan cerca de su comunidad y tan lejos de los otros, porque ¿cómo no se van a sentir agredidos? Digo, yo de verdad, es impresionante cuando ves películas. Es más, te te puedo decir que ya pienso mucho ver películas de judíos, aparte de verla. Me duele profundamente, te lo digo sinceramente. ¿Cómo se llama la del niño? La del niño y el papá que está en el campo de concentración del niño y que el papá le hace pensar que está como jugando. ¿Ah, la vida es bella? La vida es bella. No, bueno, no, 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 es una cosa de llorar y llorar, o sea, a veces no puede ser, ¿no? O sea, el hombre en busca de sentido es el libro que es como de cabecera, hay que leerlo, ¿no? Me marcó muchísimo la vida también. En fin, bueno, y yo, bueno, llego a ti afortunadamente, es un amigo muy querido ya, y por otro que asesine también, que queremos mucho, Juanito. Y llego a tu película que se llama El tercer espacio. ¿Por qué primero el nombre? ¿Por qué El tercer espacio? Bueno, no sabíamos cómo nombrarla, porque cuando se me acercó Marcos Menta, que es el productor, y me dijo, quiero crear una película de los 100 años de la comunidad Montsinay, cumplimos 100 años. Entonces le dije, está bien, vamos a hacerla, y pensamos qué temas íbamos a utilizar y qué nombre le íbamos a dar, o sea, Montsinay, 100 años, pues no. Entonces empecé a hacer investigación y vi que había un sociólogo americano en Florida, Ray Oldenburg, que hablaba del tercer espacio. El tercer espacio es un espacio donde se reúne la gente fuera de la casa y del trabajo. O sea, el primer espacio es la casa. El segundo espacio es el trabajo. Y el tercer espacio es el espacio comunitario, es el café, es la cancha de béisbol, la cancha de fútbol. Y él habla de los terceros espacios como espacios muy dignos y muy especiales para poder unir a la comunidad fuera de la casa y fuera del trabajo. La comunidad libanesa, la comunidad austuriana, tiene el centro austuriano. Muy, muy marcado. Entonces, en las comunidades más étnico-religiosas sí se dan en estos terceros espacios. Los católicos yo creo que somos menos así, fíjate. Ojalá fuéramos más así, porque es un sentido de pertenencia también bonito, ¿no? Sin duda. Ah, no, pues es maravilloso, porque los chavos van, en vez de irse hasta con los devices o irse a no ser a parandear, se van a la cancha de fútbol, juegan, se van al Starbucks, platican, etcétera, ¿no? Sí, claro, ya perteneces a una bola, ya tienes tu bola, ¿no? En un espacio que es como propicio. Sí, sí. Entonces, el tercer espacio se me hizo una idea excelente, tener a un centro comunitario, que es el centro social, que aparece en la película, que es como un personaje, y este se volvió nuestro tercer espacio. Ahora, decíamos que hay cuatro comunidades judías en México. Hay cuatro comunidades. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Me menciona ahí? Bueno, mira, es un poco más complejo. Está, hay dos comunidades árabes, sirias. La que viene de Damasco, que es la nuestra, la que retratamos. Ok, sí. La que viene de Alepo. Alepo es una ciudad que está a una hora de Damasco, en el norte. Y ahí vienen otros judíos, los alepinos. Ajá. Viene la comunidad de los Balcanes, la comunidad que viene de Grecia, Bulgaria, Turquía, que viene de México, y los otros, que son los judíos Ashkenazín, o Ashkenazitas, que venimos de Europa. Ok. Oriental, básicamente. También puede ser Francia, Alemania, Austria. ¿Tu familia de dónde es? Mi familia viene de Polonia y de Rusia. Entonces, pertenecemos a la comunidad Ashkenazi. Ya. Ok. Oye, vamos a ir a un corte, pero no se vayan porque viene muy interesante esta entrevista, vamos a hablar de su película, volvemos.